Saludos, amigas y amigos, bienvenidos. Yo soy Jesús y hoy me gustaría compartir con todos vosotros una nueva lesión del libro de ejercicio de un curso de milagro, concretamente la lesión 233 que lleva por título, Hoy le doy mi vida a Dios para que Él la guíe. Padre, hoy te entrego todos mis pensamientos, no quiero quedarme con ninguno de ellos. En su lugar, dame los tuyos, te entrego a sí mismo todos mis actos, de manera que pueda ser tu voluntad en lugar de ir en pos de metas inalcanzables y perder el tiempo en vanas imaginaciones. Hoy vengo a ti, me haré a un lado y simplemente te seguiré. Sé tú el guía hoy y yo el seguidor que no duda de la sabiduría de lo infinito, ni del amor cuya ternura no puedo comprender, pero que es, sin embargo, el perfecto regalo que tú me haces. El amor es el perfecto regalo que Dios nos hace. Ese regalo lo hacemos nuestro, lógicamente, cuando lo ofrendamos, cuando lo compartimos, porque para eso están los dones, para donarlos. Lo que das es tuyo para siempre y das lo que eres, un ser infinito, un ser eterno, un ser que no empieza y que no termina, un ser incondicional, un ser que es todo abundancia y por eso cuando determinas que todo ello sea el verdadero motor de tu vida, el verdadero motor de tu conducta cotidiana, de tus emociones, de tus pensamientos, de tus relaciones, cuando determinas que esa abundancia, que esa plenitud, que esa incondicionalidad del amor sea lo que te mueva por el mundo, lo que esté en tus manos, lo que esté en tus palabras, lo que esté en tu expresión. Entonces eso tiene como consecuencia natural el milagro, el milagro de la vida, ese milagro que ya se ha dado porque nosotros por el solo hecho de estar vivos sabemos ser ese milagro, sabemos que somos ese milagro, que somos el milagro de la vida. Bueno, pues otra hermosa oración igual que la de la lesión precedente en la cual manifestamos nuestra determinación de permitir que sea la autoridad en nosotros la fuente de vida quien dé noticia de la verdad, quien nos guíe a través de nuestros actos, a través de las situaciones que se van dando en nuestra vida cotidiana y que no sea un personaje que niega ese amor, esa incondicionalidad, esa luz, esa eternidad, que no sea un personaje que no puede representar lo que verdaderamente somos, lo que dé noticia de lo que no puede dar noticia, de la vida, de la verdad, de la integridad, de la plenitud, del amor. Por eso delegamos en nuestra autoridad, en el autor de la vida y de esa manera vivimos auténticamente. Vivir auténticamente es vivir conforme a la voluntad del autor, a la voluntad del autor de la vida, a la voluntad de la única autoridad, el que te da vida, el que te da libertad, el que te da amor, el que te provee absolutamente de todo y lo hace para que tú igualmente lo compartas con la misma incondicionalidad con la que él lo hace. Hoy nos dirige un solo guía y mientras caminamos juntos le entregamos este día sin reserva alguna. Este es su día y por eso es un día de incontables dones y de infinitas mercedes para nosotros. Hoy le doy mi vida a Dios para que él me guíe, para que él la guíe. Hoy le doy mi vida a aquel al que le pertenece, porque mi vida solo en Dios es verdadera. Bueno, pues esta es la lección 233. Gracias por vuestra atención. Feliz día, un abrazo y hasta pronto.